Ha pasado rapidísimo. Cuando uno está a gusto, ¿verdad, Juan Ignacio? Cuando uno está bien, hay que ver. No habrá ni de Regreso al Futuro. Que yo creo que no se debería titular así. Yo creo que, ¿por qué no la titularon Se va al pasado? Se va al pasado, casi se folla a su madre y elegantemente, al no tener demasiado éxito, decide volverse al futuro. Se va al pasado, intenta follarse a su madre y elegantemente, al no tener demasiado éxito. Un segundo, porque Fernanda quiere intervenir. En títulos... Disculpanos, vuestro oro no lo tenemos nosotros. Efectivamente lo tengo yo, porque tengo el control para hablar en este momento. En México se llama Volver al Futuro y aquí es Regreso al Futuro, lo cual es interesante, puesto que no es lo mismo volver que regresar, aunque son sinónimos. ¡Guau! Ahí lo dejo. Mira, Fernanda... La miloja no hace más que crecer, ellos. Es enorme.